Ceira no está tan hambreado, si no ya hubiera hecho una cita con Meika. Es que no, creo que no ha hablado nunca con ella y no creo que sea fácil. O sea, lo que tendría que hacer Ceira, si le interesa a una VTuber, es crearse un podcast, darle determinada relevancia a ese podcast, trayendo varios invitados para que parezca un podcast de verdad, y cuando ya tenga varios podcasts le dice a la VTuber, oye, vente a hablar conmigo. Pero no veo a Ceira actuando a tal largo plazo. Pero, vale, no veo a Ceira siendo capaz de desarrollar un plan de esa forma, ¿no? O sea, entonces no sé. Ceira está fuera de las posibilidades, tiene dos cat viewers, claro, pero si hiciese el plan podcast igual funcionaba. Ya está cansado del chip, ya quiere que dejen el tema. Es que también un poco lo que pasa con Ceira es que él tiene novia de verdad. Creo que tiene novia de verdad. Entonces puede que no sea buena idea. Vale, puede que no sea buena idea. ¿Cómo que tiene novia Ceira? Todos tienen novia, Adriano. Todos tienen novia, descúbrelo ya. Belce, Ceira, Throli, el Guiche, el Itadori. No sé quién más. Un chingo, un chingo de ellos. Novia. Hasta tú. Sí, yo un montón. Matt tiene 17. Aguinaga. Aguinaga no, es fan de Kingdom Hearts, por desgracia para él. Todos tienen hasta la Meika. ¿La Meika tiene novio? Vaya, vaya, vaya. Y Blasco, no tengo permitido mencionar legalmente a Blasco. Matt tiene 17, una de 17. 17 de 17. Hasta Rodik. No, Rodik no. Rodik, cuando no lo veáis haciendo stream de noche. Ahí sí. Todo el mundo se droga, el queso está muy caro y todos tienen novia. Efectivamente. La de Salva tiene 13. Salva con cuatro trabajos no creo que esté muy para tener novia. Hay varios chatters que estamos en el stream de ayer para aparentar simbolismo. Hostia, pechuga. Que sí, que te grumearon, que te las follas a todas y que ahora tienes otra novia. Perfecto.